El narcotráfico es una actividad ilícita que provoca graves daños en la sociedad y en la economía de los países donde se desarrolla. Además de afectar la salud de las personas que consumen drogas, también genera violencia, corrupción, inseguridad y desestabilización social. Uno de los líderes del narcotráfico más buscados en la actualidad es Nemesio Seguera Cervantes, conocido como El Mencho, quien encabeza el cartel Jalisco Nueva Generación, CJNG. El Mencho es considerado por las autoridades como uno de los narcotraficantes más peligrosos del mundo debido a la crueldad con la que trata a sus rivales y a la sociedad en general. Su organización criminal se dedica al tráfico de drogas, extorsiones, secuestros, asesinatos y al control de territorios mediante la fuerza y el miedo. El CJNG ha sido responsable de diversos hechos violentos en México, como el derribo de un helicóptero militar en Jalisco en 2015, la ejecución de 15 policías federales en Michoacán en 2019 y la matanza de 26 personas, entre las que se encontraban mujeres y niños en Sonora en 2019. Además, el impacto negativo en la sociedad, el narcotráfico, también afecta negativamente a la economía de los países donde se lleva a cabo, ya que es una actividad que se beneficia del dinero ilegal y el elevado de activos, lo que desequilibra la competencia y la inversión legítima. Por eso hoy te quiero invitar a que escuches con mucha atención lo ocurrido con el conflicto armado en el que el Mencho perdió 16 sicarios. El líder del cartel Jalisco Nueva Generación se ha convertido en el principal objetivo del gobierno de Estados Unidos que lo acusa de ser uno de los principales responsables del tráfico de drogas en el país. Desde hace varios años, las autoridades de ambos países han lanzado operativos para capturar al Mencho, quien ha logrado escapar de cada uno de ellos. En 2018, el gobierno mexicano ofreció una recompensa millonaria de pesos, alrededor de 1.5 millones de dólares, por información que llevara a su captura, pero hasta el momento no han logrado su objetivo. Ahora, Estados Unidos ha decidido aumentar la apuesta y ofrecer la millonaria suma de 10 millones de dólares a quien brinde información que permita la captura del Mencho. La Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, de Estados Unidos, también ha incluido a Oseguera Cervantes en su lista de los más buscados. El CJNG es uno de los carteles más violentos y poderosos de México y ha sido responsable de una gran cantidad de homicidios y secuestros en distintas partes del país. El Mencho ha sido señalado como el líder de esta organización desde su fundación. ¿Quién es el Mencho? A pesar del misterio que rodea su paradero, las autoridades han proporcionado información detallada sobre las características físicas de Nemencio Oseguera Cervantes, alias el Mencho. De acuerdo con los datos suministrados por las autoridades, el Mencho tiene aproximadamente 50 años, mide 1.70 metros, tiene cabello negro y los ojos marrones. Esta información puede ser vital para cualquier persona que pueda tener información sobre su paradero. Nacido en una ranchería pobre del estado de Michoacán, México, Nemencio Oseguera Cervantes no logró terminar la primaria y desde joven se involucró en el tráfico de drogas. Después de ser deportado de California a México, Oseguera Cervantes se unió a una red de distribución de heroína y comenzó a construir un imperio del narcotráfico. En 2014, se le imputaron cargos federales por narcotráfico a Oseguera Cervantes, que fueron ratificados en 2017. Desde entonces, el Mencho se ha convertido en uno de los hombres más buscados por las autoridades en todo el mundo. Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el cartel Jalisco Nueva Generación es una de las cinco organizaciones de tráfico de drogas más peligrosas del mundo. La actividad sangrienta del grupo está acompañada por la distribución de metanfetamina y heroína en todo el mundo. La recompensa de 10 millones de dólares ofrecidas por la DEA es la más grande jamás aprobada por el programa de recompensas de narcóticos. Después de la captura y encarcelamiento de Joaquín El Chapo Guzmán, la DEA católoga al Mencho como su enemigo público número uno. El CJNG, o cartel Jalisco Nueva Generación, se ha convertido en una de las organizaciones criminales más temidas en México y en todo el mundo. Según los analistas estadounidenses y mexicanos, así como las fuerzas del orden, el CJNG es el único cartel en México que ha estado en expansión desde el 2015. Está formado como una nueva amenaza para el cartel de Sinaloa, que anteriormente se consideraba la organización criminal más peligrosa en México. La formación del CJNG estuvo relacionada con la muerte de Ignacio Coronel, uno de los jefes del cartel de Sinaloa, en 2010. Coronel era un experto en la fabricación de metanfetaminas en la región de Jalisco. Después de su fallecimiento, el CJNG emergió de la fragmentación del cartel de Milenio. Cuando alias El Lobo, miembro del cartel de Milenio y enemigo del coronel, fue capturado y asesinado por las autoridades mexicanas, las actividades de la organización se dispersaron. La herribilidad entre los carteles ha causado una cantidad significativa de violencia en México y ha llevado a la muerte de miles de personas en las últimas décadas. ¿Cuál es la historia del ascenso del CJNG como el cartel que perdió a 16 de sus sicarios ante las autoridades? El CJNG sufrió un gran revés después de que un operativo policial los atacara en el estado de Jalisco. La policía había llegado para detener a Nemesio Seguera, alias El Mencho, el líder del CJNG. Durante el operativo, los miembros del CJNG respondieron con una gran cantidad de violencia, lo que resultó en la muerte de varios de sus hombres. Este incidente en Jalisco fue un duro golpe para el CJNG, ya que perdieron a varios de sus hombres de más alto rango. El CJNG se ha ganado la reputación de ser una organización muy activa en el uso de las redes sociales como medio de propagar su mensaje y sus actividades. El cartel ha sido conocido por publicar narcomensajes en las redes sociales, así como por publicar videos e imágenes de sus operaciones. El CJNG ha utilizado estas tácticas para intimidar a su competencia y a las autoridades, además de para atraer nuevos miembros. El cartel también ha adoptado tácticas de estilo militar y ha creado una estructura organizativa muy burocrática, lo que ha permitido que el grupo funcione con eficacia y eficiencia. El CJNG ha establecido una red de células criminales huérfanas, que son grupos pequeños que operan de manera independiente dentro del cartel. Esto ha permitido que la organización opere en diferentes partes del país y se expanda rápidamente. Además, el CJNG se ha destacado por sus operaciones de narcotráfico efectivas, asegurando grandes cantidades de drogas y otros productos ilegales. La organización también ha sido capaz de obtener los recursos necesarios para operar y extender su alcance, todo esto sin ser obstaculizado por el gobierno mexicano o por otros cárteles. El CJNG ha posicionado como uno de los principales proveedores de polvo blanco en el mundo, reemplazando los carteles colombianos en este rubro. Además, ha colaborado con el cartel de Sinaloa para obtener la red de suministros de metanfetamina, heroína, fentanilo y marihuana en todos los Estados Unidos. Esta organización es sumamente ágil y flexible, ya que ha logrado extender su influencia y diversificar sus actividades delictivas. La cartera delictiva del CJNG incluye desde extorsión, lavado de dinero, secuestro, robo de hidrocarburos, hasta la trata de personas. Pese a ser uno de los carteles más nuevos en el escenario criminal, el CJNG ha logrado tener una gran fuerza y sigue creciendo en poder. Pese a ser uno de los carteles más nuevos en el escenario criminal, el CJNG ha logrado tener una gran fuerza y sigue creciendo en poder. El grupo aprovechó la masacre de Veracruz, la cual tuvo lugar en Boca del Río en 2011 y que resultó en la muerte de 35 presuntos miembros de los Zetas para hacer su debut como CJNG en septiembre del mismo año. En una declaración pública, el CJNG anunció su intención de hacer borrón y cuenta nueva, restaurar la ley y el orden. Sin embargo, su presencia en la escena criminal ha sido todo lo contrario, ya que ha logrado mantener su posición como uno de los carteles más violentos y peligrosos en México y en el mundo. Desde Jalisco hasta Colima y Guanajuato, pasando por Michoacán, se ha empleado regularmente una táctica criminal con diversos grados de muerte y violencia. En 2014, se pensaba que el cartel de Sinaloa era el mayor adversario de poder del CJNG debido a que había declarado la guerra a todos los grandes carteles de México. Sin embargo, el CJNG fue capaz de forjar un nuevo territorio por su propio enfoque operativo criminal y actualmente continúa luchando con el cartel de Sinaloa por el control de importantes centros de contrabando hacia los Estados Unidos como Juárez, Tijuana y otros. Además, también compiten por el control de las rutas de narcotráfico que atraviesan Baja California, Sonora, Sinaloa y Chihuahua. El CJNG se ha caracterizado por su gran violencia y brutalidad, lo cual ha generado un gran impacto en la sociedad mexicana. Se han registrado casos de desapariciones forzadas, secuestro, extorsiones, asesinatos y actos terroristas cometidos por esta organización. Todo esto ha llevado a que las autoridades mexicanas y estadounidenses consideren al CJNG como uno de los cárteles más peligrosos de la actualidad. La desaparición de los Zetas y del cartel del Golfo se le atribuye en gran parte a este cartel ubicados en el centro de México, donde convergen tierras de producción vitales como las rutas de narcotráfico en Jalisco, Guanajuato y Michoacán, y al sur de los estados de Quintana Roo y Chiapas, que están libres de actividades de cárteles, pero ahora son sede de tránsito cruciales para las drogas provenientes del resto de Latinoamérica. Estas tierras también han sido alcanzadas por ellos. El poder y la fuerza de este cartel crecen al unísono con su espacio territorial. El enfoque operativo criminal y eficiente de este cartel se centra en una gama de técnicas de cooperación de vanguardia, ejercicios de entrenamiento brutales y diversificación de actividades ilícitas. El cartel de Jalisco ha adaptado y usado una gran cantidad de materias primas, personas y planes de organización criminal, habilidades de redes para combinar fortalezas de múltiples cárteles. Desde su surgimiento, el CJNG ha destacado por su capacidad para generar violencia y enfrentarse a otros grupos criminales de México. A pesar de la existencia de otros cárteles como el de Sinaloa y el de la Nueva Plaza, el CJNG ha logrado posicionarse como uno de los más peligrosos del mundo. La innovación y la capacidad del cartel para enfrentarse a varios grupos criminales mientras mantienen alianzas o al menos comunicaciones con oponentes mutuos ha sido una de las principales fortalezas. A pesar de luchar contra los Zetas en Veracruz, el CJNG se vio obligado a hacer un acuerdo con el cartel de los Zetas de vieja escuela para enfrentar a la facción rival de los Zetas del Cartel del Noreste en la región fronteriza del Norte. Todo esto ha llevado al CJNG a ser considerado como uno de los cárteles más peligrosos y violentos del mundo. La violencia y brutalidad que caracteriza a sus acciones se ha reflejado en una serie de hechos delictivos como desapariciones forzadas, secuestro, extorsiones y atentados terroristas, que han tenido un impacto importante en la sociedad mexicana. El CJNG también estableció una fuerza conocida como Los Combos con el fin de apoderarse de Cancún, perteneciente al cartel de Sinaloa. Ahora pasemos a lo más reciente pérdida del cartel de Jalisco, la detención de al menos 16 sicarios activos. Todo ocurrió después de una batalla en Zacatecas. Inmediatamente después de recibir la notificación, las fuerzas de seguridad llegaron al lugar de los hechos. Durante la batalla, se informó que los sicarios del CJNG trataban de apoderarse del territorio, pero gracias a las rápidas respuestas de las fuerzas de seguridad, se logró evitar su avance. Tras la detención de los 16 miembros del cartel, se descubrieron varias armas y drogas en su posesión, lo que sugiere que estaban trabajando efectivamente en su negocio ilegal en la zona. Esa detección es un gran golpe para el cartel Jalisco Nueva Generación, ya que algunos de los miembros capturados eran líderes y de gran importancia para la organización. Para terminar, quiero decirte que, al día siguiente de la detención de los 16 sicarios del CJNG en Jerez, el gobernador del estado y los líderes del ejército mexicano dieron a conocer un comunicado oficial en el que se informaba que el día anterior habían sido atacados por miembros del cartel de Jalisco Nueva Generación. De acuerdo con el comunicado, los miembros del ejército y la Guardia Nacional fueron atacados con armas de fuego, pero pudieron repeler el ataque. A pesar de ello, los equipos tácticos de las fuerzas de seguridad fueron incautados por los sicarios del CJNG. Esta acción violenta del CJNG se considera una gran pérdida para la organización criminal, ya que la incautación de los equipos tácticos es una victoria importante para la fuerza de seguridad. Sin embargo, esto no significa que el cartel se detendrá en su búsqueda de controlar los territorios mexicanos. Es importante recordar que la lucha contra los cárteles de la droga en México es compleja y peligrosa, ya que mientras hay una demanda de drogas en todo el mundo, habrá grupos dispuestos a llenar esa demanda. Muy bien, esto es todo por el video de hoy. Si te gustó, deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones.